Bueno, estamos en la séptima recogida de tapones solidarios para Aitana. Aitana es una niña de Zaragoza que tiene 11 años y tiene una cardiopatía congénita. En palabras sencillas para que nos entendamos todos, tiene un problema de corazón y de pulmones. Dado que las venas que unen el pulmón con el corazón no las tiene, tiene unas venitas chiquitinas que se le rompían constantemente. Para ello en España no había solución. La familia decidió buscar ayuda afuera y la encontró en Estados Unidos. El doctor Pedro del Nido del hospital de Boston les garantizó que se podría curar, pero para ello necesitaban muchísimo dinero. Cada operación sale por 200.000 euros y necesita tres operaciones. La primera que se realizó el año pasado consistió en unirle el pulmón derecho con el corazón en una sola vena. Actualmente lo tiene al 95% de efectividad, con lo cual va maravilloso, pero el izquierdo cada vez lo tiene peor. Actualmente está en torno al 10%. Nos queda ya muy poquito dinero para conseguir la segunda operación. Esperamos que en el mes de abril Aitana esté en Boston. Y ya estamos trabajando para conseguir la tercera operación. Es igualmente unos 200.000 euros y esperamos que a final de año o principios del año que viene, Aitana pueda sonreír, jugar como lo que es una niña. El colegio Mensa y Ventor está con Aitana. Hola, mi nombre es Lina López y mi familia está con Aitana. La cafetería Costa Norte está con Aitana. El restaurante Charcón está con Aitana. La cafetería Burgues Playa y Jardín Punta Brava está con Aitana. Somos Cipriana, Gualberto y estamos con Aitana, claro. La parroquia de La Peñita está con Aitana. Hola, me llamo Miguel y colaboro con Aitana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lali Ramírez y estoy colaborando con Aitana. Hola, me llamo Maribel, soy de La Guancha, colaboramos con Aitana desde hace mucho tiempo y queremos ayudarlo. Estamos todos con ella y reunimos todas las tapas entre los vecinos de La Guancha, centros de salud, Antena 3 Televisión y queremos seguir con ella ayudándole. Y somos un grupo donde todos estaremos con Aitana. Estamos todos con Aitana. Hola, somos Tamara y Cristina y estamos con Aitana. Bueno, el Colegio Leóncio Esteves Luis en la Florida está con Aitana. Hola, soy Néstor y yo también estoy con Aitana. Hola, me llamo Luis y él se llama Oscar y nosotros también estamos con Aitana. Supermercado El Tejar y Ducería El Tejar está con Aitana. Gracias. Hola, él se llama David, él se llama Javi, yo me llamo Elena y él se llama Carlos y estamos con Aitana. En nombre de Rosy, en nombre de Monce, de Borja, de María Josefa, nosotros también estamos con Aitana, recogiendo lo poco que hemos podido por las calles. Bueno, estamos en una pequeña placita con todos estos tapones. Estoy ahí. Todos estos tapones que son para Aitana, para colaborar con ella. Y la tenemos que colaborar porque ella tiene un problema de oracióncito y ya no voy a ayudarla. Gracias. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video